A orillas de un arroyuelo Te con un beso sellamos un juramento Y al susurrarte al oído te di mi vida, todo mi amor Pasaron días y pasaron meses, igual te quiero un bebé a mi té Y a la vera de un arroyuelo jajeo, debe ser un jajú Pasaron días y pasaron meses, igual te quiero un bebé a mi té Y a la vera de un arroyuelo jajeo, debe ser un jajú Le canto a mi niña hermosa, con la dulzura de un ruiseñor A la arroyuelo llena de flores, de mil colores con mucho amor A tu pelo negro, tu tez morena, diosa encantada boca de miel Con mi cordaje bañada en oro, para que brille este chamamé Suavemente con un beso sellamos un juramento Y al susurrarte al oído te di mi vida, todo mi amor Pasaron días y pasaron meses, igual te quiero un bebé a mi té Y a la vera de un arroyuelo jajeo, debe ser un jajú Pasaron días y pasaron meses, igual te quiero un bebé a mi té Y a la vera de un arroyuelo jajeo, debe ser un jajú Te quiero un bebé a mi té ¡Gracia! ¡Gracias! ¡Gracias! Comenzio Gracias.